Música Pues nada, muy buenas noches. Han visto ustedes cómo pasa la semana. La semana pasa volando. Cuando nos queremos dar cuenta, ya estamos acabando enero. Estamos ya casi encima de febrero. Febrero son 28 días, marzo y enseguida viene la Semana Santa. Ya les digo a ustedes que pasa el tiempo volando. Y bueno, pues pasa el tiempo tan volando que no nos habíamos dado cuenta que nuestra sección que tenemos de Historia Cofrade la teníamos quizás un poquito abandonada porque a mí es ustedes que siempre hay noticias, hay muchas noticias que dar, hay muchísimos actos. Las hermandades y cofradías cada vez se mueven más. Pero teníamos ahí la Historia Cofrade un poquito abandonada. Y digo, che, esto no puede ser. Tenemos que hacer una sección. Si no, todas las semanas, porque no hay que abusar de los amigos, pero sí por lo menos hacer, pues no sé, cada dos semanas, no sé yo, Rafa, lo que tú puedas, pobrecito mío. Cuando sea. Sí, porque vamos, Angélico. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues nada, otra vez aquí. Sí, ya estamos aquí. Aquí, muy a gusto, aquí en el estudio de Cantita V. Hombre, claro, es que entre amigos no puede estar. Para charrar un ratito de semana. Sí, charramos y charramos y charramos. Bueno, un ratito, si a él le dejara, no sería un ratito, sería una hora o dos o tres. Ya saben ustedes que es que Rafa es una enciclopedia con patas. No podemos decir otra cosa. Bueno. O un diccionario también. Sí, sí. Bueno, escúchame, antes de nada, estábamos hablando fuera de cámara lo de la cena, ¿no? Sí. Que tu hermandad está ahí. Sí, bueno, la semana pasada fue la bendición y la presentación a todos los hermanos de la Santa Cena, con presencia de la comunidad salesiana. Y ayer miércoles fue la presentación a las instituciones, donde vinieron gente de personal de cofradías, hermandades, Junta Mayor, Ayuntamiento, Diputación, y fue presentado, bueno, pues en sociedad, las magníficas instalaciones que la Santa Cena, bueno, pues desde prácticamente principios de año tenemos, ¿no? Es un cambio de sede administrativa que no es canónica, que la sede canónica sigue estando en la párroga de María Ciudadora, donde están todas las imágenes de la Santa Cena, el Cristo de la Caída, la Virgen, el Paso de la Santa Cena y el Cristo Esperanza de los Jóvenes. Y tenemos, bueno, unos locales, una casa de hermandad multifuncional, donde tenemos perfectamente guardado, almacenado, todos los enseres, el patrimonio, todo el vestuario de la Virgen. Tenemos una sala multiusos para hacer conferencias, exposiciones, oficina, secretaría. Y bueno, y espero que a partir de ahora, bueno, la puerta, la casa de hermandad, que está en la avenida de Salamanca, está abierta a todo el mundo que quiera ir ahí a verlo. ¿Hay cervecita? Claro que sí. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en Sevilla? Y si no, iremos al Pucas, que está enfrente. No me digas, ¿qué es lo que pasa en Sevilla? Que todas sus casas de hermandad tienen barra. Claro, claro, claro. Aquí debe ser lo mismo, ¿no? Así que, bueno, y la verdad que muy contentos del paso que se ha hecho, que yo entiendo que debe ser un cambio en la forma de... en las casas de hermandad o en las oficinas de las hermandades, ¿no? A partir de ahora yo creo que las hermandades tienen que empezar a hacer este tipo de locales, de casas de hermandad, donde pueda guardar todo el material perfectamente y no como nosotros que teníamos un paso en el colegio, otro en Tabacarera, otro en la parroquia, el material mal guardado y ahora, bueno, pues hemos dado un paso adelante y yo creo que va a estar muy bien. De hecho, bueno, pues nosotros también estuvimos, era una invitación personal que me hicieron muy amablemente desde la hermandad de la cena a su presidente Ángel Galán y, bueno, pues ahí estuvimos en la tarde-noche de ayer y la semana que viene, pues yo espero que en el programa pueda subir las fotos y podamos ver las fotos de esta magnífica sede que ya por fin la hermandad de la cena pues tiene, como bien dice Rafa, ¿no? Donde pueden tener todas las cosas y todos los enseres y todas aquellas cosas que no están al culto lo puedan tener reunidos y, bueno, pues así, la Casa Salesiana, donde han estado tantísimos años, donde estaba además la Junta Mayor, que es cuando empecé yo, que estaba allí con Emilio Coloma, fíjense, allá por el 90 y, pues nada, pues ya por fin se salen de la Casa Salesiana que se ha quedado pequeña para todos los menesteres y para todas las cosas que tiene la Casa Salesiana. Sí, buenos recuerdos tengo yo también, de principios de los 90 cuando estaba allí la Junta Mayor estaba también, bueno, en la sede de la Armada de la Santa Cena, ¿no? Estaba todo en la misma... Y todas las tardes que nos juntábamos allí a charrar y a merendar... Qué buenos tiempos, sí señor, sí señor. Bueno, vamos a dejar los tiempos y vamos a lo que... Sí, bueno, pues nada, queríamos hablar aprovechando... Lo del día 8. El día 16. El día 16. 16 de febrero, bueno, pues sí, aprovechando que ya tenemos la Casa de Armada en pleno funcionamiento, bueno, pues queremos hacer una primera charla, conferencia, que va a impartir Luisa Biosca, conservadora del Ayuntamiento, viernes 16 a partir de las 7 de la tarde, sobre la conservación y mantenimiento de objetos y en seres profesionales. Luisa es una amiga de la Semana Santa, la verdad que siempre estaremos agradecidos porque cuando le hemos pedido su ayuda, para lo que sea, para darnos una charla, hace dos años, la invitamos en Junta Mayor a que nos diera una charla en la Casa de la Festa. Que hizo una charla magnífica. Y hizo una charla, un charla-taller interesantísimo de cómo las hermandades, cómo los priostes, cómo la gente encargada de montar pasos, vestir vírgenes, tiene que hacer, tiene que obrar, ¿no? Si se tiene que poner guantes, si se tiene que quitar una correa, si no puede ir con anillos, tiene una serie de directrices muy interesantes. Entonces, el sábado 16, bueno, está invitando todo el mundo, hasta que, aquí no es muy grande, pero bueno, hasta que se llene. Y bueno, y nos hablará, pues eso, de nos dará unos consejos para tener siempre el material profesional en perfecto estado. Punto de aparte, lo que queríamos hablar, bueno, pues aprovechando que es el 50 aniversario de la erección canónica de la Iglesia del Franciscano, de San Antonio de Padua, que creo que tú bien conoces, y yo también, por ser la parroquia de mis padres, donde he vivido toda la vida, pues queremos hablar un poquito de la historia, de entrarnos en la historia de la cofradía del Exceomo en Alicante, que, bueno, la cofradía del Exceomo no se remonta aquí en Alicante al año 46, cuando es refundada por los antiguos alumnos franciscanos, sino que podemos hablar prácticamente de la fundación o de la aparición de esta cofradía en el siglo XVI y XVII, junto con la aparición de la cofradía, de la fundación de la cofradía del Cristo de la Sangre. ¿Por qué? Porque siempre ha estado muy ligado la veneración aquí en Alicante del Convento de las Monjas de la Sangre, la veneración de la Virgen de la Soledad y el Exceomo. Tenemos, a lo largo de la historia, hasta el año 40 y medio de los 40, cuando se refunda nuevamente la cofradía en los franciscanos, tenemos legajos, tenemos documentación que sí que nos acredita la existencia de esta hermandad, de esta imagen. Por ejemplo, tenemos un documento contable, ¿Has pedido la foto? Sí, ahora sí, Dani lo va poniendo. Tenemos un documento contable de 1710, en el cual se insta a Juan Bautista Vera, el escultor que hizo la Virgen de la Soledad, se insta al mismo autor, al mismo escultor, a que hiciera una capa, porque dice literalmente, este documento que estamos viendo, dice literalmente, sin la cual el Exceomo no puede salir en procesión. Es decir, ya estamos viendo que… Por eso, es interesante saber que muchas veces no hablamos de fechas o de hermandades o de cofradías por hablar, sí que tenemos constancia escrita para la gente que piensa que tenemos poca documentación, sí que tenemos documentación escrita de la existencia de algunas hermandades de hace siglos. Juan Bautista Maltés, el escritor ilicitano, en su obra Ilice e Ilustrada del siglo XVIII, él ya habla también de la devoción que había en Alicante, sobre todo en el Convento de la Sangre, a la Virgen de la Soledad y al Exceomo. Y habla sobre todo también de la historia y la devoción que solía haber en el antiguo llamado Reino de Valencia, la devoción del Exceomo, que simbolizaba la sangre de Cristo. Sí, la sangre de Cristo. Entonces, la devoción al Exceomo, la aparición del Exceomo en diversas parroquias de toda la comunidad valenciana, está muy extendida. También tenemos resoluciones capitulares del… Bueno, aquí estamos viendo una fotografía del Convento de las Mojitas. Tenemos también resoluciones capitulares del Cabildo de San Nicolás, antes colegiata de San Nicolás, en el cual hay una resolución, si no mal recuerdo, de 1736, creo, que es una instancia que hace la madre priora al ayuntamiento para que hicieran unas andas y unos faroles, para que saliera en procesión el Exceomo, porque estaba estropeado. Y el ayuntamiento cedió y les construyó unas andas y unos faroles. Bueno, el Cristo del Exceomo ha estado venerándose aquí, en la ciudad de Alicante, en varios sitios. Este es el Exceomo, lo estamos viendo. ¿Es una foto que me decías? Sí, es una de las fotografías más antiguas del Exceomo. Es el primero, es el que sale en 1947, aunque luego explicaremos que ya salió en el 45, con otra cofradía, pero bueno. Esta imagen del Exceomo es la que en el año 47, cuando se funda la cofradía, bueno, la cofradía desaparece en el 31, como todas, ya hemos hablado, y a principios, a finales del, creo que en septiembre del 46, en una reunión de antiguos alumnos, en un homenaje que se hace al padre Celestino, antiguo guardián del convento de los franciscanos, pues se decide refundar, sacar de nuevo la cofradía del Exceomo. Hay una familia, se llama Sánchez de Esteve, que era la propietaria de esta imagen, de Juan Martínez Matáis, la cede a la cofradía, y bueno, pues este, creo que es en noviembre del 46, se formalizan los estatutos, y es en la semana santa del 47, cuando sale en procesión esta imagen, junto con una virgen que tenían en veneración los frailes, de un tal Inocencio Cuesta, que a los 20 años o por ahí, creo que fue a finales de los 50, pasó a la cofradía de la flagelación, es la virgen, la actual virgen de la corona de espina. La que tienen ahora, sí. Anteriormente salía con, era la primera virgen de la amargura. ¿La foto que han salido anteriormente? Sí, la primera que ha salido con un palio, esa era la virgen de la soledad, una foto de Sánchez del año, sí, esta es una foto de Sánchez del año 44, esta está en el archivo municipal. No la he visto bien. Es una fotografía, esta fotografía ya la hemos puesto aquí, el año pasado unas fotografías que encontramos en el archivo municipal, de Sánchez, poco vistas, una de ellas es esta, que es la virgen de la soledad, la marinera, con palio, pero dentro del convento, es una imagen dentro del convento. Bueno, decía, bueno, el 47 sale por primera vez, curiosamente, no puede salir de los franciscanos porque la iglesia no estaba erigida, era una simple capilla, entonces no pudo salir, salieron a las 11 de la noche, del lunes santo del 47, de la Puerta Negra de San Nicolás, ya el año siguiente, el 48 ya salen, ya erigida canónicamente, ya salen desde los franciscanos. ¿Por qué digo que esta imagen de Martínez Matáis sale en el 47 con la cofradía del exce homo, pero sale en el 45? Pues porque en el 45, la cofradía de San Juan de la Palma, que ya estaba desde el 42, funcionando, retomaba los antecedentes de la antigua cofradía de la Virgen de los Dolores, antigua imagen de Salcillo, perdida en los años 30, y salió en el 45 solamente ese año como tercer paso en la procesión, con el título de la presentación al pueblo. Salió solamente un año, en el 1945, o sea, salió Cristo, el crucificado de San Juan de la Palma, salió la Virgen de los Dolores y San Juan de la Palma, o no sé si ese año también, ya no, bueno, la Virgen de los Dolores y el exce homo de la familia Sánchez Esteve. Claro, el que señalara, la fuente señale como propietaria de la imagen Sánchez Esteve, evidentemente, concluimos que la del 47 era la misma, la de Martínez Matáis. Bueno, esta imagen de Martínez Matáis parece ser que no gustó mucho, y creo que fue en el principio de los 50, el 50-51, se sustituye por una imagen de Giner Masegosa, Juan Giner Masegosa, del Valenciano, Juan Giner Masegosa, una imagen de la que pocos sabemos, pocas fotografías pero no hemos visto, yo he traído una aquí en muy mal estado, pero bueno, esta sigue siendo, esta es otra foto de Martínez, la foto de Martínez Matáis, que bueno que en el 51 se cambia por la de Giner Masegosa porque no gustaba a la directiva. Parece ser que Martínez Matáis tomó de modelo para hacer la cara del este exceomo a su hijo y bueno, y no gustó mucho. Sí, no sería muy agraciado. Bueno, eso ya para gusto los colores. Como tampoco gustó el exceomo de Giner Masegosa porque decían que eran muy músculos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues como la cofradía tenía... ¿Te has oído foto, Rafa? Sí. ¿De quién? ¿Del Giner Masegosa? Sí, sí, se la ha dado a Dani. Sí, ahora hay. Se ve muy mal. Pero mal, está pixelada. está muy pixelada, se ve muy mal. La verdad es que musculitos tiene. Sí, hemos traído una fotografía también del primer estandarte, el que hace Tomás Valcárcel, que llevaba abordado un crucificado, que luego lo quitaron, bueno, es el actual. El actual. Bueno, decíamos que tampoco gustaba. Tampoco gustaba, era muy musculoso y lo deciden cambiar aprovechando la amistad de Tomás Valcárcel que tenía con don Antonio Castillo de la Strucci, pues se encargan un nuevo conjunto de imágenes a Castillo de la Strucci. En este caso, pues lo primero que nos viene a Alicante es un centurión, creo, y el acciomo. Con el paso de los años se irá ampliando con el Sayón, con el Romano, un paso muy parecido, muy parecido a la presentación al pueblo de la cofradía San Benito de Sevilla. El acciomo tenía su primer paso, sus primeras andas que la hizo Martín de Matáis y luego, pues claro, el nuevo paso de las nuevas imágenes de Castillo de Chuchi, Castillo de la Strucci, la Strucci, requerían un paso en condiciones y que le hiciera juego a las magníficas tallas de Castillo de la Strucci y se le encarga al artista, al tallista alicantino Vicente Maestre una de las joyas de la Semana Santa de Alicante, una de las joyas sin lugar a dudas que tiene nuestra Semana Santa que son los respiraderos del Ezeomo tallados en caoba y es una maravilla, una preciosidad. Sí, porque ahora serían difíciles de hacer. Sí, y ya por entonces ya se lleva con gente debajo. Sí, ellos sí. En los 50 empiezan a llevar el paso con gente debajo, con trabajaderas, al igual que en el año 42, 43, 44 también La Esperanza, bueno, con el antiguo nombre de Corona de Espinas en el 42 o el Cristo del Mar también con trabajaderas. O sea, que no es algo que sea una moda. Bueno, aquí podríamos hablar de la moda y llevarlo a costar. Bueno, sí que hay muchas hermandades que ahora están pasando por otros motivos, pero bueno, sepamos que aquí hace 80 años llevamos los pasos a costar. Lo que muchas veces hemos hablado, que es que aquí también las saetas se han cantado hace 150 años. Sí, pero no... O lo de que llevamos a los pasos tronos como en Málaga, bueno, pues en el siglo XIX también se llamaban tronos. Cierto es que más llamábamos nosotros pasos o andas, pero tronos también se decían aquí hace 150 años. que ojo, eh. Bueno, pues la cofradía sigue evolucionando, la Virgen de la Amargura es sustituida también por otra virgen, también de Castillo de la Strucci, con el nombre de la Virgen de la Amargura y a lo largo de los años hasta aquí, bueno, pues ha ido evolucionando, cambiando las... cambiando candelerías. Esa foto es muy reciente. Sí, esa tendrá hace dos años. Sí, dos años, sí. Va evolucionando, ampliando, renovando material profesional y, bueno, convirtiéndose pues en una de las cofradías tradicionales y más queridas de nuestra ciudad. del Marte Santo. Bueno, también en el 59 surge la nueva cofradía de la Redención, surge también del seno del Ezeomo, pero bueno, ya podríamos hablar también. Se puede hablar otro día, en otro momento, cuando le toque. Y, bueno, pues ahí está esa cofradía que no es solo del 46, sino que ya viene desde hace muchos años. Algunos años atrás. Por lo pronto que tengamos documentación que hable del Ezeomo desde el principio del siglo XVIII. Ya hay una documentación que nos habla de la existencia. En el siglo XVIII sí que hay constancia, hay sueltos que sí que refieren a la existencia de algunos pasos, de algunas imágenes. Por ejemplo, en este legajo de 1710, un libro de contabilidad, se le encarga a Juan Bautista Vera que por no sé cuántos dineros haga el paso de la soledad porque los ingleses se lo han llevado, de esto también lo hemos hablado en una ocasión, 1709, 1710, Alicante es bombardeada por escuadras inglesas, nos invaden los ingleses y entran a saco, botines de guerra y entre otras cosas se llevan la originaria Virgen de la Soledad y en este libro de contabilidad, se apunte, dice, se encarga a Juan Bautista Vera que haga una nueva Virgen de la Soledad porque la que había se la han llevado los ingleses, literal, y al mismo tiempo encargamos también una capa sin la cual no puede procesionar. También tenemos principios del siglo XVIII en 1730-40 también referencias al Cristo de la Caída, también que le iban a sacar huertanos, también a un crucificado de San Nicolás que bien podría ser, bien podría ser, el Cristo de la Buena Muerte simplemente habla que le iban a llevar los escribanos, porque sobre todo en el siglo XVIII sí que se mandaban misivas a la huerta de Alicante invitando a todos los labriegos, huertanos, a que vinieran a sacar pasos en Semana Santa. A San Nicolás en primera distancia a coger las andas de algún paso y luego llevarlas a... Bueno, en el siglo XVIII la procesión general no salía de Santa María, las primeras procesiones generales, según el Vicente Bendicho, Vicente Bendicho no, Rafael, el... ¿cómo se llama? El... ¿Quién? No, el cronista de la ciudad del siglo XIX es el que ya nos pone la pista que las primeras procesiones generales en el siglo XVI, XVII y XVIII salían del convento de la sangre, que no está donde estaba ahora, sino está en la plaza de la Santísima Faz, ¿no? Estaba ahí y salían desde ahí las primeras procesiones generales. Luego, a principios del siglo XIX, en 1819, ya cuando se retoman nuevamente las procesiones y se recupera la procesión del Santo Entierro, ya sí se vuelven a Santa María. ¿A Santa María? A Santa María, sí. Y el cronista del siglo XIX, Rafael, no nos acordamos del apellido. Altamira. No, Altamira no. Vicente Bendicho es el cronista del XVII. El día Bendicho. Y ya te digo, ya vamos teniendo bastantes sueldos a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX y poco a poco es un puzzle, vamos cogiendo datos, informaciones y vamos conjuntando la historia de la Semana Santa. Porque sí que es verdad, tenemos mucha información, pero podríamos haber tenido más. Pues eso sí, en el siglo XVIII el archivo nos ha bombardeados y en los años 30 no se pierden documentación, ya que hubo bastante quema. Sí, ya lo hemos dicho varias veces, de tal manera se habrán quien tenga cosas en casa, porque a veces metiéndote en determinadas webs, en determinadas apps, en internet, te encuentras fotografías inéditas, antiguas, de cosas muy interesantes que dices. Sí, mira, hay un ejemplo muy claro, en los años 10 hay un periódico en Alicante, no sé si es El Día o El Luchador, que le hacen una entrevista al mayordomo del sepulcro y él se queja de que toda la documentación de su hermandad y por ende de otras hermandades debería estar en la secretaría de cada hermandad o debería estar bien y está en las casas. Y ya en los años 10 este mayordomo del sepulcro ya se quejaba, ¿sabes? Por eso, lo interesante que es en cada cofradía que... 100 años. Claro, lo interesante que cada cofradía invierta, no solo dinero, sino tiempo y gente en tener un archivo pues perfecto. Eso, pues para... Eso es el... Vamos, eso es la historia nuestra. Justo. Ay, Rafa, no puede ser. Y si me permites... Sí, claro que te permites. Porque es que la última vez cuando estuve estuvimos hablando de mi hermandad, de la Santa Cena, y han habido algunos compañeros míos del paso mío, del Cristo de la Guida, me preguntaron que no tenían bien claro el Cristo de la Caída que sale ahora, el que había antes que está en el convento de las Mojitas. Pues bueno, lo explico en dos minutos. El Cristo de la Caída que está en el convento de las Capuchinas, en el 73, las hermanas se iban a deshacer de él, vino un anticuario que él se iba a comprar pues al montón todo lo que tuviera, telas, imaginería y tal, y entonces encuentran, iba a comprar un busto, una mano y una pierna. Se ponen en contacto con Pepe Carrió, de mi hermandad, del que hemos hablado muchas veces, uno de los grandes factotum de nuestra Semana Santa, no solamente de mi hermandad, sino de la Semana Santa en general, hay muchos trabajos de él en la Semana Santa, se ponen en contacto de él y sale en prensa, tenemos esos recortes de prensa, y la hermandad de la Santa Cena se hace cargo de esa imagen. Bueno, se lleva en los años 73, 74, se lleva a varios escultores murcianos para un poquito identificar de quién pudiera ser, siempre con el esto de decir la intriga de a lo mejor es Salsillo, porque aquí hubo un tiempo que era todo de Salsillo, bueno, nos dijeron, bueno, sí, es madera de ciprés, la madera que utilizaba Francisco Salsillo, pero es una obra del 18, de Escuela Salsillera, pero nada que ver con Francisco Salsillo. Bueno, se lleva a Martín de Matáis, al Santero, para que le haga una estructura, y pues nada, los dos pies que tenía, una mano y una cabeza. ¿Qué hizo Martín de Matáis? Una curiosidad, las dos manos son iguales, es decir, bueno, con el dedo pulgar, evidentemente en su sitio, pero tomó como modelo la única mano que tenía, tomó como modelo la única mano que tenía para hacer la otra mano, por eso los dedos son iguales, pasa que el pulgar cambiado, claro, no va a estar así. Me imagino. ¿Así? Sí, sí, sí. Así el Cristo de la Caída está saliendo hasta el 94, y en el 94, por problemas con la... Por problemas que surgen con las capuchinas, con el lugar donde se debe de venerar, de venerar, yo voy a decir verenar, que con la hora de venerar, se mete por aquí a la hora de la merienda. Venga. Bueno, pues entonces, pues en el 94 se decide sustituir por una talla de Hernán de Navarro. Hernán de Navarro vamos, nos hace esta imagen, ya le decimos que nos hiciera una imagen, que la idea nuestra era poner un sallón y una virgen y tal, como estuvo saliendo el Cristo de la Caída con la Virgen en los años 80, unos años, entonces nos hizo el Cristo como está, pero lo hizo de tal manera que lo escenificó de tal manera que en su mente, claro, en su mente, ya está, el sallón, la Virgen, el romano, o sea, lo que pasa es que él mismo dijo, él mismo dijo, con el Cristo sobra, y el Cristo, evidentemente, tiene una envergadura que él solo... Además, sabemos que fue una de sus grandes obras, además, cuando hay alguna exposición de Hernán de Navarro, una de las primeras imágenes que llama esa, le llama a nosotros, para, nos pide que se lo acedamos, y nosotros, muy gustoso, cada vez que se lo damos, le da una pasadita, le da una pasadita, y por si acaso... no estaría mal traernos a Hernán de Navarro programa, te imaginas. Sí, nosotros, yo recuerdo haber invitado en algunas ocasiones a la hermandad, a hablar o algo, y siempre ha sido muy... Sí, es muy cauto, es muy... Como está tan liado, está muy liado, si tiene para trabajar... aquí en Alicante, Hernán de Navarro ha hecho cinco imágenes... Entre vírgenes y Cristo. Sí, sí, Humildad Pacista también tiene el Cristo y la Virgen, y el San Pedro de San Pedro. Bueno, Rafa, que ya. Vale, pues nada, cuando queráis. Que ya, que ya, porque es que me come el tiempo, me come el programa, yo le he dicho que yo le dejo el programa, y me come el programa así, con patata, así como no me dan más tiempo, en fin, es lo que tiene la cosa. Yo les pido un ruego y un favor, siempre lo digo cuando viene Rafa, no sé lo que le voy a decir, no, lo primero, de verdad, que si tienen cosas en casa, por favor, háganoslas, de alguna manera, llegar, fotos, que yo tenga que ver alguna foto así, en alguna página web, no de aquí de Alicante, a lo mejor de Madrid y tal, que quizá no podemos llegar, pero a lo mejor, tienen ustedes fotos en casa, de sus abuelos, sus padres, sus tal, las tienen ahí en un rinconcito, están en blanco y negro, pues a lo mejor hay cosas de interés, que sí que nos pueden valer o que le pueden valer a Rafa, cualquier cosa, programas de mano, no sé, hay millones de cosas, que nos podrían venir bien, que ya, como siempre decimos, Rafa luego se lo restituye, solamente es escanearlo y se vuelve a dar, vamos, que no es para quedárselo, ni muchísimo menos, y luego lo siguiente sería, che, si es que tenemos un cronista oficial de la Semana Santa, cuando Rafa se, que le quedan nada, cuatro años le quedan para jubilarse, bueno, tú te jubilarás antes que yo, sí, a este paso seguro, a este paso, no, no me jubilo, a este paso me jubilan, segurísimo, bueno, pues cuando Rafa se jubile, qué mejor persona que, yo creo que más que él, no hay nadie que sepa, y ahora de verdad se lo digo, de Semana Santa, con lo cual sería un cronista oficial de la Semana Santa, magnífico y buenísimo, y así por fin tendríamos la leyendo publicado y todo, hasta que no caigamos en el nombre del cronista del 19 de diciembre, de verdad no puede ser, bueno Rafa, pues nada, muchas gracias, dentro de un par de semanas, aquí otra vez, y seguiremos hablando de algún otro hermandado, bueno, eso ya corre de tu cuenta, muy bien, nos hemos pasado, nos vamos a publicidad, venimos enseguida.